Problemas escritos con restas de un solo dígito. Es importante saber las frases claves para saber cuándo va a usar la operación de restar en un problema escrito. Cuando lee las siguientes frases en un problema escrito, va a restar. Calcular la diferencia. Restar. Menos. Quitar una cantidad de otra. Hacer una comparación. Cuanto más, cuanto menos, cuanto sobra, cuanto falta, cuanto queda. Ejemplos. Carlos va a correr una carrera de 10 kilómetros. Después de correr 6 kilómetros, se para para tomar agua. ¿Cuántos kilómetros le falta para terminar la carrera? Este problema pide la diferencia entre dos números. Tenemos que restar porque dice la frase clave, cuánto falta. Sería 10 menos 6. Total de kilómetros en la carrera menos lo que Carlos ya corrió. Así podemos ver cuánto le falta correr para cumplir la carrera. 10 menos 6 es igual a 4. Carlos falta 4 kilómetros para terminar la carrera. María tiene 7 dólares. María tiene 7 dólares y Jorge tiene 2 dólares. ¿Cuánto más dinero tiene María que Jorge? Es otra comparación. Tenemos que restar el número menor del número mayor. María tiene 5 dólares. María tiene más dinero. María tiene más dinero, entonces el problema sería el dinero de María menos el dinero de Jorge. 7 menos 2 es igual a 5. María tiene 5 dólares más que Jorge. Susana tiene 6 dólares y fue a la tienda a comprar leche. La leche costó un dólar. ¿Cuánto dinero le sobra? Aquí tenemos que restar el dinero de María. Aquí tenemos que restar el costo de la leche del dinero que Susana tenía. 6 menos 1 es igual a 5. A Susana le sobra 5 dólares. Josué tiene 9 galletas. Él regala 6 galletas a sus hermanos. ¿Cuántas galletas le quedan? Las galletas que tenía Josué menos las galletas que regaló a sus hermanos. 9 menos 6 es igual a 3. A Josué le quedan 3 galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!